Y nos ven a través de estos medios, si efectivamente el señor gobernador tiene una visita al municipio de Puerto Rondón, va a hacer unos importantes anuncios sobre los compromisos adquiridos en la visita que sostuvo hace unos meses en el municipio de Puerto Rondón. Entonces esperamos que él mañana con el equipo de gobierno departamental desde el municipio de Puerto Rondón pueda darle toda esa información a todos los rondoneños y al departamento de Arauca. ¡Gracias!